Aprendí Aprendí el valor de tus palabras Contigo aprendí Que me hace bien oír tu voz Ese es mi deseo El seguirte sin reservas, mi Señor Este es mi deseo Elevarte en mi más fiel adoración Crea en mí Crea en mí Un corazón sincero Un corazón que ame tu verdad Que viva siempre en tu voluntad Aprendí Aprendí el valor de tu camino Contigo aprendí Que prefiero estar cerca de tu amor Ese es mi deseo El seguirte sin reservas, mi Señor Ese es mi deseo Ese es mi deseo Elevarte en mi más fiel adoración Crea en mí Crea en mí Crea en mí Crea en mí Un corazón sincero Un corazón que ame tu verdad Que viva siempre en tu voluntad Crea en mí No un corazón sincero No un corazón sincero Un corazón que ame tu verdad Que viva siempre en tu voluntad Te quiero adorar Te quiero adorar Te quiero adorar en integridad Te quiero adorar Te quiero adorar por la eternidad Te quiero adorar Te quiero adorar en sinceridad Te quiero adorar Te quiero adorar por la eternidad Crea en mí Crea en mí un corazón sincero Un corazón que ame tu verdad Que viva siempre en tu voluntad